En tiempo argentino no cobramos sueldos ya desde hace tres meses, ya se está cumpliendo el plazo legal del salario de febrero, no hemos cobrado desde el salario de diciembre, tampoco el aguinaldo. Además, en el medio, y después de una venta que consideramos ficticia todavía de parte de Sergio Spolski y Matías Garfunkel a un empresario correntino llamado Mariano Martínez Rojas, desde el 5 de febrero, los trabajadores estamos sufriendo un lockout por parte de la patronal. Estamos pidiendo una audiencia con Marcos Peña para agilizar los trámites de la aplicación de Repro y también para plantearle al gobierno que en tanto Estado frene los pagos de deudas que tiene de publicidad oficial todavía con estos empresarios y que arbitre los mecanismos necesarios para que esos pagos vayan a los bolsillos de los trabajadores que, bueno, ya llevamos tres meses sin cobrar sueldos y estamos en situaciones realmente muy graves. El mes de diciembre los 120 trabajadores de Radio América no cobramos el sueldo y la radio está en un estado de total abandono, por lo cual los trabajadores tenemos el control de la emisora.